Casa Aliaga Jerónimo de Aliaga y Ramírez estuvo en la captura de Atahualpa y en la fundación de la ciudad. Ocupó altos cargos en la primera parte del gobierno del Perú. Heredó de la confianza de Francisco Pizarro, sobre todo en temas contables. Este separó un solar vecino a su casa. Casi 500 años después, los descendientes con el mismo apellido siguen ocupando la misma casa solariega. Es esta una casa típica entre los solares limeños. Es una casa elevada en su planteamiento principal. Algunos dicen que por estar sobre la huaca residencia del Curaca, Taulichusco, tampoco tiene patios amplios y su escalera central de mármol nos lleva directamente a los salones. Distintos salones con mobiliario y decoración de distintas épocas nos hablan de una continuidad familiar y de una amalgama de estilos y modas que, a pesar de todo, fusionan bien. El Salón de los Azulejos quizás sea el más antiguo. El que guarda el calor familiar rodeado de viejos azulejos sevillanos y todo lo relacionado a su primer residente. A su lado, el Salón Dorado con mobiliario y ornamentación del siglo XIX es una colección de lujo. Más allá, nos recibe un comedor con madera y cuero repujado en sus paredes. El patio elevado, a su costado, es de un silencio acogedor y nos permite vislumbrar la capilla oratorio de la familia. La Casa Aliaga, un patrimonio familiar que ha sido legado por generaciones, es parte de la historia de Lima. Casa Aliaga. Nuestra Lima del Bicentenario.